Kaka Kano La cumbia que te traigo tiene un ritmo sin igual La cumbia que te traigo tiene un ritmo sin igual La bailan en Chicago, Argentina y Paraguay La bailan en Chicago, Argentina y Paraguay Todos los bailadores su rutina gozarán Todos los bailadores su rutina gozarán Al ritmo de esta cumbia que suena espectacular Al ritmo de esta cumbia que suena espectacular Kano 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 Poderosa La cumbia que te traigo tiene un ritmo sin igual La cumbia que te traigo tiene un ritmo sin igual La baila en Chicago, Argentina y Paraguay La baila en Chicago, Argentina y Paraguay Todos los bailadores su rutina gozarán Todos los bailadores su rutina gozarán Al ritmo de esta cumbia que suena espectacular Al ritmo de esta cumbia que suena espectacular Cumbia 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 De mi tierra bailar Cumbia, 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 cumbia poderosa